y con estas imágenes comenzamos otro vídeo e invitamos a los amigos suscriptores de que no se despeguen de sus pantallas y por favor allí este a que los bichos están hidratando a los babosos tomando aguita que bello aderezos y esto es lo que cortamos ahí y allí van las espinas es una esta cosita eso le quita allí va una cosita carrasposa como que son pelitos algo así como un pantillo de eso nenito no una vez que fuimos a comer un bastante no tengo más sientes largos decían no se acuerda que uno va a comer pizza y de cuantos pedazos se comieron? unos 12 pedacitos 12 cuadros de pizza otro de mi me llega también esa pizza es rica pero se lo hace difícil ah? ustedes que es que parece que? es que comió las papas eso pidió la nuez no sé qué es? no sé qué es? ella pidió unas alitas ala alita real estas tortillas me las pongo yo originales? dicen que es matallina dicen que lo corta mal el que? es la tortilla caliente la tortilla así como viene en bolsa? la esta con crema de mamut con crema de mamut? Yo por el problema con la grasa, eso es lo que me estoy evitando. No comer mucho pan, muchas cosas así. Cuando el hambre me soca, me como pan. Pero el pan francés, el pan dulce me lo han pedido. ¿Se lo han prohibido el del totois? Yo lo mejor. Pásele, pase adelante. ¿Por qué? Me lo han prohibido porque le traigo la pasta. Porque tengo unas que otras enfermedades. Es bueno, no hay que... No, en el hígado va. Sí, en el hígado. Hígado gracioso tiene. Es bueno que se vaya evitando. Te voy a dar algunas de tus recetas. Yo después en el más allá. Pues bien, en el más allá. En el más allá, dice. Para mandarme para el más allá. Como este manro ya juega como tres veces. ¿Y me viene de vuelta? No lo aceptaron allá. ¿Y qué? ¿Dónde lo vieron? Para allá. Le dijo a San Pedro, vos todavía no te toca. Andaba todavía a hacer nada. ¿Qué venís a hacer? Cuando haces cosas buenas, primero para que estés aquí. ¿Y qué venís a hacer vos aquí? Todavía nadie está... Tú eres muy bueno muchacho, me dijo. Para que estés en este lugar. Me dijo. Hola. 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 ¿De dónde vienes? Pues sí, me acuerdo de esa vez que fuimos a la pizza. ¿A la pizza? Más que estuvo reñido. Ajá. Esto la pasamos desfilada. No, yo no cuido eso. Me acuerdo. Cuando éramos felices. Y nos dábamos cuenta. Claro que sí nos dábamos cuenta. Por eso. Ajá. Ay. No, me acuerdo cuando pasó el muchacho ahí de la pizza y le dice este... Ah, porque este... Juan, no me acuerdo quién, un Carmelo, para él no comían, no comieron pizza. De piña no le gustaba. Y dijo este... Dijo el... El muchacho que tenía... Alitas, este... Oritas originales. Ah, oritas. Y tenía de las otras y... Con salsa de... No hay que puya. Con salsa de no hay que puya. Con salsa de no hay que puya. Con salsa de no hay que puya. No, le dijo Cuba. A mí tráigame de las chafales. De las originales. No, le dijo. De las chafales. Y el muchacho. Eran rizadas, che. No, es que coma el calzo grande. No, en todas partes que hemos ido hemos levantado ambiente y no... Hemos dejado recuerdos. Me acuerdo la vez que íbamos... Hemos dejado comidas. Sí. Me acuerdo la vez que íbamos... Me acuerdo para dónde fue que íbamos... Creo que para cuando vino Joel, creo. Me acuerdo si íbamos para el cerro o fue cuando... No, cuando fuimos a Termo fue. Que pasamos a un comedor ahí por no sé por dónde. Me comió usted todos los panes. Y yo me comí todos los panes. ¿Qué va si le dieron ustedes? ¿Pedimos el desayuno va? Deba si se acuerda la... ¿Pedimos el desayuno? ¿No, eh? ¿Y lo pusieron? Ocho panes. ¿Ocho? A la par así. No. Ay, si hubiera dado el nene no logró ni panes yo. Cuando René comió todos los panes y era para todos. Y Renécito. Ocho eran por todos. Es que miren pues. Los palitroques que dan. No, no es. No es. No es. Cuando fuimos... Cuando fuimos a Termo del Río y pasamos aquel pollo... ¿A un pollo? ¿A un pollo no sé qué era? No fue yo. Pollo camper. No andaba. No. No, no andaba. No, no andaba. Sí, no andaba. Yo no fui. Y Darwin también. En esos días la noche estaba de vacaciones. Y entonces los pusieron los... A la par mía así estaba sentado Elías y pusieron los panes. Elías parece que agarró uno o dos. No me acuerdo cuánto. Yo agarré. Vine y dije yo va. Ay una comidita tan rica y un... Al ratito chan. Me zampeé los pancitos. Cuando le dicen a la muchacha que les llevara panes. Ya los traje digo. Aquí los puse. Así se desapareció. Y caen todas las miradas en mí. Ay mi niño. Puchica. Y la muchacha... Ay este niño así come. No a ver. Y pero yo sin querer. Yo pensé que iban a poner. Yo no sabía. Y pidieron otra porción más de panes. Porque yo los había dejado allí. Decidimos que había solución allí. Si. Pedí la segunda tanda de panes. El pan no lo llenó a uno. No. Si llena pero un ratito. Miren la noche evitando ahí las grasas. Las grasas. Pero las tortillas son chuladas. Así como para el almuerzo y para la cena. Porque a veces hago dos tiempos en el día y no solo uno. Es que usted es de dos tiempos. Dos tiempos. Deja mucho tiempo ya antiguo. Deja mucho tiempo. No a veces uno hago solo el almuerzo y la cena. Esta no es de dos tiempos. Es de los motivos ya de las primeras que salieron. De las llamadas que tiran humo. Ajá. Oiga de las llamadas que tiran humo. Y el nene. Ay grosero. El nene de cuatro tiempos miren. Ajá. Ajá. Es como de esas serpenta. Ajá. Es de los serpentones él. know lo ayúmen. Reviso de hermoso. En la mano se le aplica. En Laura. !? . Suscríbete. Ahú. Como la gente que se ve la verdura. Muestran. Pues aquí nos原ped2. Las azulejas espir Bronja. Y losкуjitos es de mananito. disciplined a ese Whats grandma. A este وأucha que lo dijiste forno? Sí. y estoy lo que me llega no es que toma durante un solo todito una vez una vela no me regaló uno de la moto y ahora ya iba botando menos pena cambie es delicado si sacudir eso se cae pero si ha quedado rico un licuado no se puede decir porque piendocito no ponerle 4 vineros con leche prematura es rico no, ella no tiene ya bien tiene pero como suero dijo la maestra agüita amarilla leche australia saludos para Canberra aquí esta el rato no pero si quieres por esta esta amamantando ah si la gata si gusta salgamos para afuera hay poquita calor que vapor estamos efigiciando y usted bichito que anda haciendo ahí digo yo que anda comiendo usted es calor humado si 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 es que al estar encerrado y uno al estar encerrado y uno y que olor se llega también ya o ya en el agua en el agua la sopa están haciendo al día de ayute como que es la coche ya bien ah si se alborotan ya no se aguantan pero bueno le agradecemos siempre a los amigos que no se han despegado de la tele de su pantalla de su teléfono de su tablet siempre viendo como hoy por el día de ahora no les llevamos vídeos campesinos pero le llevamos vídeos caseros vídeos caseritos caseritos el productor de la novela él es el que sale cuando habla el presidente como un diseño le está haciendo como un modelo lo que nosotros hacemos y los que los ven son más y como las nueve de cuantos no vendió siempre viendo nuestros vídeos la verdad que se les agradezco nosotros hemos encontrado una familia muy grande si quién de ustedes imaginaba esto nadie nos imaginábamos que íbamos a tener tantos amigos nadie ya no son amigos son una familia son familia si es nosotros así los vemos a todos los amigos como una familia porque hay gente y como nos han tomado cariño aprecio cada uno de ellos a pesar que no nos conoce solo nos ven así a través de cámaras pero como se encariñan y nosotros como nos encariñamos con algunas personas sí exacto es que nosotros ahí somos ahí tenemos un papi uno somos frágiles qué olor qué olor ahí estamos preparando la comidita para cada uno de nosotros porque la verdad ya se siente sí claro que sí entonces aquí todos colaboramos yo creo que en el otro ajá eso muy importante hicimos la cuernuda ahí pues entre todo va un peso hicimos la cuernuda ahí para que ajustar ahí pues para comer de todo es que de verdad es que lo que nosotros decimos en la unión está la fuerza es que si todo no hay que ir tan allá va pero hay que ir hasta allá en el salvador también bueno así es de que si cada uno pone su granito pues casi llegamos al final de este video ya pues vamos a mostrar ahí la sopita ten pendiente ten pendiente Firulay ya se puso cómodo es que solo en sillas pasa él se siente en las sillas solo así hay el duerno en una silla es que vos cuando estaba chiquito el perrito allí lo vas a enseñar mucho, mucho, mucho muy, muy, muy animado a él no le gusta andar pateando en la sala animalito es delicado no lo vas a ver echado en este húmedo bueno damas y caballeros este decirles de que nos acompañen allí por favor al otro video allí vamos a mostrar como dijo Mariela allí ajá lo que se preparó allí vamos a servir allí la mesa y gracias a dios así es y a las manos que prepararon estos alimentos así es de que buen provecho buenos nombres y falta todavía estamos comiendo va pues una próxima al próximo y y y y y y